Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren de lo mejor Y saludos a mi amigo Firebomb Espero que te encuentres muy bien amigos, saludos crack Bueno amigos y amigas, pues hoy hablaremos de la configuración de control De como jugar a 3 dedos, o la configuración de HUD, no se como le quieras llamar Y es de Barret Royale Así que quédate y suscríbete, si aún no estás suscrito, activa la campanita y comparte este video Para ir creciendo poco a poco Así que empecemos Pues aquí les traigo esta configuración amigos Así tenía configurado yo mi HUD Antes yo jugaba 3 dedos Y la verdad es que da muchas ventajas, a diferencia de la de 2 dedos Como ya subí un video de la sensibilidad, pues hoy les traigo esta configuración de Porque la sensibilidad y la configuración de HUD son las dos cosas más importantes Que tienes que configurar para poder jugar mucho mejor Por ejemplo, si tienes configurado tu HUD a 4 o a 3 dedos Pero si no tienes configurado muy bien la sensibilidad Pues de nada serviría, porque serías igual de lento Veamos Aquí tengo lo que es el botón de disparo con apuntado Solo búscale una posición donde te sientas cómodo Y el botón de disparo de caderas está aquí Y el botón de apuntar también está aquí Ya si no te gusta usar el botón de apuntar y disparar O no sé cómo se llama este botón Pues búscale un lugar donde no te estorbe El botón de saltar está de este lado Y el botón de deslizar y agacharse está aquí también Y el dedo índice de la mano izquierda será el encargado de manejar estos botones La cual te trae algunas ventajas Que serían Saltar y disparar al mismo tiempo Y también puedes hacer el dropshot fácilmente Que serían estos movimientos Si te han matado con estos movimientos Pues ya es hora de que las aprendas tú ¡Suscríbete al canal! Las armas las tengo aquí Y si quieres cambiarle posición a esto A esto puedes hacerlo como ellos En un lugar donde te sientas cómodo Al igual con los demás botones Porque los más importantes son estos botones Y si logras adaptarte Apuesto que jugarás mejor Es cuestión de práctica y tener paciencia amigos Veamos un poco de cómo usarla Y les pido disculpas si me equivoco al usar el HUD Ya que ya no estoy acostumbrado a ello Porque actualmente yo juego a cuatro dedos Pero más adelante les traeré Mi HUD actual Solo aprende a usar este HUD de tres dedos Verás que ya no te costará adaptarte a la de cuatro dedos Y también por eso lo estoy grabando desde mi cuenta secundaria Bueno hasta aquí hemos llegado cracks Gracias por ver el video No se olviden de suscribirse y dejar su poderoso like Y también compartan el video Me estarían ayudando mucho Gracias amigos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!